Nuestro compañero Julio Hernández se ha dirigido a Hogares Seguro en este inicio de semana para que nos cuente cuál es la situación que se vive en este lugar. Así que Julio, muy buenos días, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo estás? Adelante. La Comisión Nacional Civil en el resguardo del lugar ya no es como la semana pasada, compañeros, que hay una gran cantidad de familiares. ¿Qué es? ¿Varón? ¿Y ella cuánto es? Trece años. ¿Qué le han dicho hasta este momento? Pues que esperemos que la van a entregar, pero nunca la dan. Ahorita saber qué me van a decir porque venimos otra vez para ver qué pasa. ¿Ella acá está todavía? No, no está acá. Solo le dicen que lo esperemos que ya la van a traer, pero nunca la traen. ¿La van a traer acá de vuelta? ¿Dónde estaba ella? Pues no sabemos exactamente dónde está ella. ¿Por qué razón estaba acá? Pues por los vecinos que la entregaron y la trajeron. Yo en algún momento la traje acá. Yo estaba trabajando. Cuando llegué, ella no estaba. Cuando usted llegó, yo ya no estaba aquí. Sí, ya la habían recogido. ¿Ustedes dónde viven, señor? Yo vengo de Amatitlán. Psicóloga. Sí. ¿Qué trabaja usted? Pues trabaja en una fábrica, pero de la edad que anduve envuelta de ella, me sacaron de ahí y ahorita no estoy trabajando. Sí. ¿Tu hija estudiaba, señora? ¿A qué se le dedicaba? Pues sí, estudiaba. Lo único que ella es enferma, convulsiona. Ella tiene tratamiento de por vida. ¿Tratamiento de qué, señora? Para las convulsiones. ¿Esa fue la razón por la cual la trajeron acá? Sí, porque como ella se salía para afuera, pero yo la quería tener allá abajo. A veces la gente como se presta también para poner en mal. ¿Y sus esposas no? ¿Ustedes no? Yo vivo sola. El papá de ella falleció cuando ella tenía un año. ¿Y qué le pide el juzgado ahora para poder retirarla de este lugar? Pues que me la den, que le entreguen porque ni los están cuidando bien. Tal vez están mejor con uno. ¿Qué piensa usted de esto que pasó acá dentro del hogar seguro? Pues nosotros que pedimos justicia. No es justo lo que han hecho. ¿Y qué le ha dicho a usted el juez o el juzgado? ¿Habrá usted ya con ellos? ¿Qué le han dicho a ustedes para poder obtener nuevamente a su hija? Que primero que la llevemos nosotros al juzgado de Villanueva. Pero no la podemos llevar porque no sabemos dónde está. Ellos la tienen que entregar. ¿Qué pasa en su mente en este momento? Sí. Ah, triste. Triste. ¿No es difícil? Sí. Es difícil para uno, ¿no? Sí. Sí. Los hombres de familia que se hicieron presentes durante esos días recientes. Fue lo que se registró el incendio. Son pocos los que vienen ahora a obtener información. Recordemos que hay pocas menores adentro en este momento. En el caso de ella, pues le han indicado que traerán a su hija hasta acá. Pero es parte de lo que nosotros hemos podido escuchar. Ella dice que viene desde Amatitlán y todavía no tiene esa respuesta. Y ustedes pueden escuchar la tristeza en su voz y ver en sus ojos bastante preocupación también. Porque no tiene información en este momento de su hija. Ella ha venido desde muy lejos. Desde el sur del departamento de Guatemala hasta acá hasta San José Pinula. De extremo a extremo prácticamente. Y todavía continúa con la angustia de no saber dónde se encuentra su hija. Y en la entrada principal, por supuesto, el resguardo de la Policía Nacional Civil. Porque todavía sigue la investigación. Específicamente en este momento llegan algunos agentes de la División Especializada de Investigación Criminal de la PNC. Quienes continúan con el tema de la investigación de todo lo que pasó la semana pasada. Es parte de lo que podemos informarles, compañeros. Quiero que ustedes puedan observar, todavía nosotros venimos en las horas de la mañana. Y yo les hablaba que todavía hay algunas veladoras que están encendidas frente al hogar Virgen de la Asunción. El tema es el luto que se guarda por la muerte de estas 40 menores que van hasta el momento. 19 murieron ese día 8 de marzo adentro de este hogar seguro Virgen de la Asunción. Y el resto, que son 21 menores, han fallecido en los dos hospitales. Hospital General San Juan de Dios y también Hospital Roosevelt. Y ustedes pueden ver, son imágenes de dolor todavía las que se pueden ver. El luto que guardan muchas personas. Estas veladoras demuestran todavía que se vive y se guarda el luto acá en el hogar Virgen de la Asunción. Y por último, pues mencionar que justamente yo les indicaba, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal. Justo en este instante estarán ingresando DEIC. Y yo les menciono, la PNC es el departamento, la división que se especializa en investigar crímenes. Y pues ellos están en este momento llegando justamente a este hogar seguro Virgen de la Asunción. Porque continúa el movimiento, continúa la diligencia correspondiente tras este hecho que se registró la semana pasada que dejó. Hasta el momento 40 fallecidas y vean ustedes en este momento ingresando los agentes de la DEIC. Después se continúa con el tema investigación adentro del hogar seguro Virgen de la Asunción. Retornamos compañeros con esta información y estos datos que les hemos podido llevar hasta el estudio central de TN23. Buenos días. Buen día también para ti Julio, gracias por esta información. Usted ya se ha dado cuenta que le hemos estado dando cobertura total a todo lo que ha sucedido en esta tragedia. Y por supuesto los días posteriores para poder observar cómo ha transcurrido todo este procedimiento tan difícil para los padres. También para las autoridades de los diferentes hospitales quienes tuvieron que trabajar doblemente. Y ahora también conocemos en este inicio de semana cinco días. Después precisamente cómo está la situación afuera del INACIF y también las afueras de este hogar seguro Virgen de la Asunción. Donde aún permanecen menores recluidos. Continuamos con más información aquí en TN23. TN23. Precisamente.